El Centro de Convenciones Arturo Frondizi se vio durante un día con Expo Vocación y Futuro 2013. Perspectiva bonaerense allí dialogó con el secretario Ludovico Grillo y con el gerente de admisiones de la Universidad Austral. Ambos en esta nota. A ver, siempre hay... acá los chicos vienen en grupo, siempre hay algunos que tienen la cosa más definida y vienen, ven lo que quieren averiguar y ya les queda un rato libre. Y después hay un montón que por ahí necesitan más tiempo, consultan desde, como decíamos en nuestra época, desde titiretero hasta doctor en filosofía por todas las carreras. Pero lo que es innegable es que los chicos en algún momento de sus últimos años de secundario saben que están al borde de una decisión importante. Y en algún momento cada uno a su estilo empieza a encarar la construcción de esa decisión. Y este es un momento del año donde generalmente la experiencia dice que muchos lo están encarando en este momento y la información que le traemos, la oportunidad de conversar es imprescindible para poder tomar una buena decisión. Estamos trabajando también con un convenio con la UBA que hoy están acá llevando orientación vocacional a las escuelas. ¿No es cierto? Para terminar de cerrar y acompañar en el proceso de la decisión y ayudar a los docentes a que acompañen en ese proceso de la decisión. Pero hoy acá la experiencia de entrar en contacto con las distintas instituciones educativas y con los distintos docentes de las distintas áreas es muy importante. No todos tenemos, yo diría, todos tenemos alguna profesión de la cual no tenemos ningún conocido. Y es importante tener la oportunidad de venir y conversar con alguien de ese metier. O encontrar el camino para ir a conversar con alguien de ese metier. Bueno, la Universidad Austral es una universidad privada, es una asociación sin fines de lucro que ofrece una propuesta educativa de alto nivel académico. Que, como uno puede identificar o medir el alto nivel académico, tiene que ver con la formación de los alumnos. Cómo la Universidad Austral forma a los alumnos. Y el modelo que la Universidad Austral desarrolla y su propuesta tiene que ver con una alta tasa de profesores full time. Eso significa que los profesores no es que terminan la clase y se van a sus casas, sino que los profesores de la Universidad Austral se quedan en la universidad y desarrollan varias tareas, como puede ser tareas de investigación o apoyo a los alumnos. Entonces, el alumno se encuentra con el profesor de su materia, no solo en la hora de clase, sino que en otros momentos. Y eso facilita, digamos, el aprendizaje del lado del alumno. ¿Me estás diciendo de alguna manera que el profesor que entra a la universidad se pone la camiseta? Sí, pasa más tiempo en la universidad. Entonces, el alumno tiene más posibilidad de encontrarlo en otros momentos y seguir adquiriendo conocimiento de ese profesor, que es para lo que el alumno va a una universidad, ¿no? ¿Dónde está ubicada? La universidad tiene su campus universitario en el Partido de Pilar, en Derqui. Es un campus universitario de 97 hectáreas, donde ya se encuentra instalado el Hospital Universitario Austral, el IAE Business School, que es una de las escuelas de negocio más reconocidas de Latinoamérica, y también el Parque Austral, que es un parque científico, tecnológico y empresarial, en el cual se instalan empresas que quieren adquirir o generar sinergia con la vida académica. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.